Puro Chile 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandoleo, que por tus sueños, dulce y sonriente, me da tu amante carabiner. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. Nosotros no somos, sonrientos pura, carabineros de la nación. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. Nosotros no somos, sonrientos pura, carabineros de la nación. No hay reino de más. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. La sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. No hay reino de más, la sombra oscura, que allá en el valle es un culto en Dios. Vive como el ave que escapa de su prisión y puede al fin volar. Vive como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Vive como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Vive como el ave que escapa de su prisión y puede al fin volar. Vive como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Se aproxima la tormenta, la que no desacargar, como siempre igual, quiero imaginar, un cuerpo con el pontear. Marino, sin vacilar, navega con tu cantar, lejos te esperan y dichas, que no podrás olvidar, tu nombre no hay de manchar, gigante del ancho mal. Este es el lema marino, cumple con tu deber y vencerás. Marino, sin vacilar, navega con tu cantar. Enero, sol y pasión, emplema y de dolor. Nuestro de la ventana, margen, de patriotismo sin par. Contigo, navega con tu cantar, la lucha quiera tardar. Mi alma se siente delante y siempre me empate, el temporal. Por las alas renancadas, en su plena se encierro, dejaremos la marada, cualquier día la región. En su plena se siente delante y siempre me empate, la lucha quiera tardar. En su plena se siente delante y siempre me empate, la lucha quiera tardar. En su plena se siente delante y siempre me empate, la lucha quiera tardar. En su plena se siente delante y siempre me empate, la lucha quiera tardar. En su plena se siente delante y siempre me empate, la lucha quiera tardar. En su plena se siente delante y siempre me empate, la lucha quiera tardar. En su plena se siente delante y siempre me empate, la lucha quiera tardar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!